Música Hermanos y hermanas que nos acompañan en este día a través de las ondas del canal Televida. Damos inicio al tercer día de la novena en honor a Nuestra Señora de las Mercedes, Patrona del Pueblo Dominicano, y decimos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saludamos a Nuestra Madre en este día con la siguiente invocación, mientras se lleva hasta el altar una planta. Madre de Dios y Madre Nuestra, Nuestra Señora de las Mercedes, Hoy venimos hasta Ti caminando con el viviente y con la certeza de que la vida es más fuerte que la muerte. Tú que engendraste la vida, eres la gran esperanza de la vida del mundo. A la vida gestada en tus entrañas y que nos regala tu corazón de madre, nos acogemos. La intención de este día es orar por todos los profesionales de la salud, médicos, enfermeras y todos los trabajadores de los hospitales y centros de salud que están directamente luchando contra el virus en primera línea, poniendo en riesgo su salud mientras trabajan por la curación de los demás. Que con buenos, como buenos samaritanos, muchas veces extenuados, cansados, calgan con el dolor de tantos hermanos nuestros, a los que intentan levantar. Decía nuestro Padre fundador, María de las Mercedes es para todos, madre de piedades y misericordias. Junto a ti, María, como niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. A pesar de la desolación y de la muerte, nosotros creemos en la vida. Somos conscientes de que el sufrimiento y el dolor, así como el sentido de la muerte, tienen valor humanizante y redentor, cuando los integramos en nuestra vida. Este es el momento de hacer una opción decidida por la vida, de manos de María, la mujer creyente y peregrina que engendró la vida para el mundo. Ella nos invita a engendrar a Jesús por la fe, porque solo en Jesús y en su proyecto de existencia tiene lugar la verdadera vida. Yo soy la vida, y he venido para que tengan vida y vida abundante, dice el Señor. Hoy, madre de Dios y madre nuestra, en tu presencia queremos hacer una opción decidida por la vida y caminar al lado del viviente, que cada día nos pone en los caminos luminosos de la existencia. Somos invitados a escuchar atentos y atentas la lectura bíblica. Del Evangelio según San Lucas Al sexto mes fue enviado por Dios, el ángel Gabriel, a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María, y entrando le dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno, y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer será santo, y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez. Y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María, Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Uno de los dones más grandes de Dios es el don de la vida, por la que luchan el personal médico en todo el mundo. Cuando hoy se comunican las estadísticas de muertos por la pandemia, se estremecen nuestras entrañas. Hemos sido engendrados en la vida para la vida y para poseer la vida eterna. Podemos preguntarnos si vivimos nuestro proceso de fe engendrando la vida que es Jesús. ¿Entregamos esta vida que se nos ha regalado como don, esta vida abundante como Jesús en las situaciones de muerte del mundo? Familia mercedaria, familia dominicana, tienes ante ti la vida y la muerte. Escoge la vida. Decía nuestro fundador, el Beato Padre Segrí. Hermana mercedaria, laico, cristiano, procura ser la providencia visible de aquellos que gimen en la orfandad. Beben el cáliz de la amargura y se alimentan con el pan de la tribulación. En este momento elevamos nuestras preces a María nuestra madre y vamos a responder cantando a cada una Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María, hoy contigo contigo y como tú queremos engendrar la vida en nuestros corazones para poderla derramar en el mundo como fruto de redención. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María, de ti nace la vida y nace el amor. Enséñanos a acompañar la vida en todos los estadios de la misma y defenderla como uno de los grandes dones de Dios. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Fruto de tu vientre. Oremos. Nuestra sin igual, madre y protectora, madre de Dios y del mundo, vuelve tus ojos misericordiosos sobre las necesidades de tus hijos y ruega a Jesús con tu corazón de madre, que realice hoy lo mismo gestos redentores y liberadores que realizó por los caminos de Galilea. Enséñanos tú a ser discípulos y discípulas recorriendo los caminos del dolor del mundo y susurra siempre a nuestro corazón que hagamos la voluntad de aquel que nos llamó a revelar en la historia de hoy el rostro misericordioso de Dios nuestro Padre. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén. En este momento nos unimos al rezo de la novena de las tres Ave Marías colocando también nuestras intenciones personales y familiares. Dios te salve María, purísima azucena de la merced, que con tu fragancia purificas las almas y las elevas a Dios. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, suave rosa del celestial paraíso, que llenas de mercedes sin cuento a cuantos a menudo te invocan. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, nube fecunda en divinas mercedes, con cuya lluvia riegas el huerto de nuestro árido corazón. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Oh Madre de Dios y Madre mía de la Merced, tiende sobre mí el manto de tu maternal protección. Concédeme la gracia especial que te pido en esta novena, y dame la ternura de tu corazón, a fin de que mi alma suspire siempre por ti, mi corazón te ame, y toda mi vida te pertenezca en el tiempo y en la eternidad. Amén. Vengo de mi casa porque quiero verte, porque quiero hablarte, Virgen de Mercedes. No entiendo esta ola de contradicción, de duda, de miedo, pena y aflicción. Desde el santo cerro, dame tu ternura. Virgen siempre pura, sin tu amor me muero. Patrona del pueblo, he venido aquí, porque busco a Cristo que nació de ti.